¿Qué pasó aquí? Estas fueron algunas noticias que causaron revuelo a nivel nacional, internacional y sobre todo local. A partir del 15 de enero comenzó la aplicación de la ley antitabaco que especifica espacios en los cuales queda prohibido su consumo en todo México. Por ejemplo, en patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, área de juegos, deportivos, hoteles, playas, centros de espectáculos, canchas, estadios, arenas, plazas comerciales, mercados, hospitales, médicas, iglesias, espacios, todo. En restaurantes y bares también. Además, en paraderos de transporte. Y a los que exhiban también su venta en las tienditas, habrá unas multononas que llegarán hasta los 300 mil pesos. En un tiempo donde buscan la legalización de la marihuana, ¿llega la prohibición del cigarro? Cosas raras. RBD anunció ya las fechas de su gira de despedida. Contempla como 20 ciudades en los Estados Unidos, otras más en Sudamérica y por supuesto en México, en Monterrey, Guadalajara y van a cerrar en la Ciudad de México. Sálvame del urbito, sálvame de la oscuridad. Marcaron una generación y eso desde hace ya 15 años y yo estaba en la prepa. Saquen cuentas. En otro tema, el próximo 23 de enero inicia el juicio en contra de Genaro García Luna, allá en Nueva York. Hay una tensión en los personajes políticos por todo lo que se puede declarar. Ahí te habla el calderón. Pero también dicen que podría estar inmiscuido hasta el propio presidente Andrés Manuel. Ya veremos cuál es este desenlace de este juicio que tardará algunos tres meses, según los expertos. Oigan, ¿y qué onda con el frillazo que se ha sentido aquí en nuestro estado en Nayarit? Algo rico para mí, pero raro. Y no es queja. Hasta en San Blas está haciendo frío. En San Blas. Dicen que los cocodrilos traen hasta suéter. Ojalá este invierno aún predomine. Nos regresamos a Nayarit. Hablando del Congreso, el Congreso del Estado aumentó a 75 años de prisión por feminicidio. Cuando el delincuente incide en contra de una mujer menor de edad embarazada o si el criminal utiliza psicotrópicos en daño de la víctima y le quita la vida, será privado de su libertad hasta por 75 años y además habrá de pagar una multa de más de 124 mil pesos. La permanente en el Congreso está chambeándole duro. En sesión extraordinaria, Luis Armando González Plasencia, el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, fue electo como secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, conocido como ANUYES. En la Ciudad de México fue realizada la 30 sesión de la Asamblea General de esta organización para elegir al nuevo titular que sustituye a Jaime Valls Esponda. Ojalá tenga beneficios para Alaguan este nuevo nombramiento. Y miren, esta imagen para la historia en el partido denominado The Last Dance entre Messi y Cristiano Ronaldo fue un gran partido y la demostración de que son los más grandes de una época para el fútbol mundial. Los vamos a extrañar, todavía les queda, pero los vamos a extrañar. Esto pasó aquí, soy Adonai Durán. ¡Sálvame de lupito!